Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica es un privilegio poder compartir esta gratísima noticia de que hemos hecho la transferencia de 23.9 millones de dólares al Fondo Nacional Forestal de Inversiones, Fonafifo, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el marco de apoyar el programa de pago por servicios ambientales. Esta transferencia de recursos se da en el marco del proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos particularmente complacidos de contribuir no solo a avanzar en la descarbonización de la economía de Costa Rica, sino en la descarbonización de sus finanzas públicas. Estos recursos llegan en un momento crítico cuando las restricciones fiscales ocasionadas por la disminución de los ingresos fiscales, concepto del uso de combustibles, habían caído drásticamente. Nos complace construir soluciones innovadoras de financiamiento para avanzar en la Agenda 2030, en la protección de la biodiversidad, en la acción climática, en un marco de colocar a las mujeres rurales en el centro de la recuperación económica y social frente a los efectos de la pandemia. Estos recursos son como agua de mayo. Van a apoyar también el combate de incendios forestales y son un reconocimiento a los beneficios ambientales globales que han generado las comunidades rurales, las mujeres y hombres del campo a través de la conservación de bosques y la prevención de emisiones de CO2 a la atmósfera. Concretamente, la comunidad internacional está premiando o reconociendo la no emisión de 14 millones de toneladas de CO2 a lo largo de los años 2014 y 2015. Esta es la primera vez que Costa Rica recibe recursos no anticipados de cooperación, sino recursos que reconocen lo que se ha logrado. Y este reconocimiento viene de la mano de un riguroso examen y auditoría de que efectivamente esos beneficios ambientales tuvieron lugar. No quisiera dejar de mencionar también la importancia que tiene para nosotros como Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo avanzar en estos nuevos instrumentos mediante los cuales apoyamos el acceso a fondos verticales como el Fondo Verde del Clima. Muchas gracias.